¡Oh, oh, hola! ¡Hola! Yo me llamo Pincho. ¿Y tú? Ahora tengo clase con el señor búho, pero no sé si ir. Últimamente los animales del bosque me miran muy raro y se meten conmigo, con mi chaqueta que mola mucho, y con mis púas. Pero no sé qué hacer. A lo mejor me voy de aquí. ¿Tú qué harías? Pincho es un chico malo, dicen los animales del bosque. Se fijan en sus púas, en la gran fuerza de sus patas y en la chaqueta de cuero. No se fijan en sus ojos. En ellos podrían descubrir al verdadero Pincho. Pero a nadie le interesa. Prefieren burlarse de él. Chico malo es una historia rimada en la que se hace reflexionar sobre las primeras impresiones, juzgar sin conocer y excluir del grupo al diferente. El respeto y la tolerancia son los valores fundamentales para una convivencia pacífica que emanan de este libro. Sus detalladas ilustraciones hacen guiños al mundo musical. Para terminar con la canción Chico malo del Yo soy ratón. Chico malo por la inclusión. Chico malo dice no al acoso escolar. Chico malo. Chico malo. No al acoso escolar. Chico malo. Chico malo. Chico malo.